Muy buenos días. Sí, estamos en asamblea de dos horas por turno para justamente definir un mandato. Siempre consultamos a las bases, trajimos lo que ha venido sucediendo a nivel nacional y también a nivel provincial con la convocatoria del gobierno en dos oportunidades y los ofrecimientos que ha hecho para que se analicen a las escuelas y el colectivo docente defina las acciones a seguir que eso justamente se va a dar el día 3 en el Congreso. Ya han expresado su rechazo general a la propuesta que hizo el gobierno en la última reunión del día martes. De todos modos, ¿van a discutir cómo seguir esta negociación? Sí, exactamente. De cara al comienzo del ciclo lectivo que es el día 5 de marzo, tenemos que ver cuáles son las acciones provinciales y también nacionales porque ahora el viernes 2 hay un congreso de Cetera que es nuestro gremio madre, digamos, somos gremio de base Cetera, por lo tanto tenemos que ver también qué es lo que ocurre a nivel nacional. Cetera tiene la propuesta por parte de Buenos Aires para realizar dos días de paro, el 5 y el 6. ¿Depende de lo que pasa en esa reunión, lo que puedan llegar a decidir ustedes? Sí, en el congreso de Cetera seguramente se va a definir alguna medida de fuerza por esta negativa del gobierno nacional de abrir paritarias. Y bueno, nosotros nos sumaremos a lo que decida el congreso de Cetera y también a nivel provincial tenemos que definir los pasos a seguir. ¿Cuándo definen ustedes aquí en la provincia? En la provincia el sábado 3 va a ser el congreso acá en Colón, vamos a estar en el salón de Animer, Colón. ¿Ahí se van a reunir los secretarios generales de los departamentos? Sí, todos los congresales de todos los departamentos, cada departamento trae su mandato y se debate y bueno, se arriba a una conclusión de cuáles van a ser los pasos a seguir. Sabemos que igual el gobierno ha pasado un cuarto intermedio convocado para el día 7 y bueno, esa es la expectativa que tenemos de ver qué es lo que va a pasar porque realmente el 15% para los docentes es insuficiente. Además de ser insuficiente ese aumento, ¿van a exigir la retroactividad hacia el año pasado de lo que es el 1,3 que les debía? Sí, así es, eso se ha estado discutiendo también en estas reuniones. No queremos que se incluya dentro de la propuesta de este año porque eso se firmó por paritaria y es algo que el gobierno se comprometió a pagar y bueno, creo que en la última audiencia propusieron pagar lo retroactivo a enero desde diciembre que consideramos que debería ser. Así que bueno, estamos esperando, igual vamos a esperar esa reunión también para ver qué otro ofrecimiento tiene el gobierno. ¿En qué quedó el relevamiento que hicieron de infraestructura para incluirlo también dentro de paritarias? Sí, estuvimos haciendo relevamiento y estuvimos con una reunión muy provechosa, por cierto. Ahí mismo también se entregó un protocolo de actuación elaborado por AIMER con respecto a las escuelas fumigadas y bueno, con respecto a infraestructura estuvimos canalizando todas las demandas del departamento. Sabemos que hay escuelas que tienen dificultades y bueno, lo importante es aunar esfuerzos y entre todos ver de qué manera se solucionan y se cumple, digamos, con refaccionar y acondicionar las escuelas que las condiciones edilicias estén dadas para que estén los alumnos dentro del edificio así como también los docentes y nadie corra riesgo, digamos. Las escuelas niñas son uno de los puntos más críticos, ¿no? El hacinamiento que están pasando es tremendo en la mayoría de los casos. Sí, sí, sí. En parte, la escuela 12 era una de las más complicadas. Se ha destinado un dinero de nación y bueno, se están acondicionando las aulas como para los talleres, que era el espacio que estaban necesitando. Sí, y bueno, y la escuela 32 también que tuvo un conveniente en las aulas de nivel inicial donde hubo un desprendimiento de losa. Eso también, porque sabemos que allí concurren los niñitos y es imposible que se esté trabajando, digamos, en esas aulas. Y la escuela de Perucho, un drama eterno, digo, la obra más lenta del mundo. También. Mirá, te digo que hemos presentado demandas del, creo que del 90% de las escuelas. La demolición también de la escuela normal que aparentemente eso este año va a salir a licitación que esperemos que se cumpla, eso es lo que nos han comentado, porque es una obra también esperada. Esa escuela es lamentable, el estado en que está, sobre todo la parte que está clausurada, sobre calle San Martín. Y bueno, muchísimas... ¿Es un primer paso para poder empezar a crecer? Sí, las demandas han sido amplias y bueno, hemos recibido respuestas, en gran parte de ellas, por la arquitecta Betiana Rozier y también planteamos otras demandas, como por ejemplo accesibilidad a las escuelas para los niños que tienen alguna discapacidad y que nosotros necesitamos que haya baños, que haya rampas, todas las necesidades que surgen hoy en día. ¡Gracias!